El presidente Joe Biden destituyó al comisionado del Seguro Social quien se había negado a renunciar, por otra parte, el subcomisionado presentó su renuncia y Biden la aceptó, informó la Casa Blanca, Biden le había pedido la renuncia al comisionado Andrew Saul y cuando este se negó Biden lo destituyó el viernes, informó un funcionario de la Casa Blanca, añadió que el subcomisionado David Blacksy accedió a renunciar, Biden designó a que Lolo Kiyakasi como comisionado interino mientras se desarrolla la búsqueda de un reemplazo fijo para los dos cargos Kiyakasi es actualmente encargado del Departamento de Ayuda a Jubilados y Discapacitados en la Administración del Seguro Social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.